En un operativo conjunto de carabineros y la Municipalidad de Portobana se demolieron cuatro inmuebles usados para el tráfico de drogas. Se detuvieron a tres personas y se incautaron 422 gramos de pasta base de cocaína, armas hechizas, dinero y celulares. Se trataba de lugares con antecedentes reiterados de estos ilícitos. Detectives de la Policía de Investigaciones detuvieron a cuatro hombres chilenos involucrados en una banda de tráfico de drogas. En la operación La Entrega se allanaron 13 inmuebles, uno en Fresia y dos en Portobalas. Se incautó clorhidrato de cocaína y marihuana, sustancias ilícitas valoradas en más de 16 millones de pesos. El presidente de EFE, Eric Martin, anunció la construcción de una panada en Anerse para el tren que operará entre Portomón y Yanquehue a partir de diciembre y la rehabilitación de la estación de esta última comuna. En el reciente Consejo Regional Exportador de los Lagos se discutieron estrategias para mejorar la competitividad regional en mercados internacionales, destacando el crecimiento en emprendimientos tecnológicos y la expansión hacia mercados emergentes como México, India y Asia Pacífico. Los participantes valoraron la colaboración con ProChile para fortalecer la promoción internacional y el acceso a redes globales. ProChile para fortalecer la promoción internacional y la expansión hacia mercados emergentes como México, India y Asia Pacífico.